El jefe de aquí debió poner como vejiguita y cositas. Y chocolate y vaina. Y chocolate no, porque sufre de la barriga y no es muy conveniente en el aire que estemos comiendo chocolate. Señores, un tercer tema que vamos a debatir hoy es... Es importante regalarle algo material, un regalo a su pareja. Es importante regalarle algo a su pareja en este día. Dígame usted, caballero. Se da un problema en el soneto. ¿Cómo cuál? Eso pasa igual que el día de las madres. Es que mucha gente busca lo que hace falta en el hogar para regalarle eso y matan dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, vienen y le regalan una licuadora, una estufa, una nevera. Pero esas son cosas que lleven al hogar. No son cosas que lo va a disfrutar tu pareja. ¿Tú me entiendes? Entonces, son cosas. Usted debe regalarle una prenda de vestir que ella se lo va a poner y lo va a disfrutar. Por ejemplo, usted la puede llevar a cenar y eso ella lo va a disfrutar. ¿Tú me entiendes? Un ramo de flores, una carta escrita con sus manos. Aunque usted escriba malo, pero yo creo que se valora más que una hoja de computadora. ¿Tú me entiendes? Porque en realidad cuando viene a verlo hizo una secretaria y tú lo llevaste y ya. Pero creo que un desayuno temprano. Sí. Algo especial. Una cena especial. Falta una cena, usted hombre, en su casa, una cena especial. Claro, algo que motive, que llame la atención, que muestra la diferencia. Pero no busque un defecto de la casa, de lo que falta. Para usted comprarlo y matar a dos pájaros de un tiro. No diga una lavadora. Yo pienso, yo pienso que es un 50 y 50. Hay personas que hasta con una llamada se sienten bien. Pero voy bien. Ese día. Que a usted va allí, usted le puede llevar unas plamas de 250 pulgadas. Y usted toma, mi amor, un regalo. Entonces, en la noche, cuando usted llega borracho, le mete un trompón. Entonces, ¿qué usted está regalando? Nada. Usted trate a su pareja con amor y cariño. Sépase buscar con que esté peleado ahorita. Y se arreglen con el mismo o más amor al otro día. Pero usted no puede venir que un regalo va a tapar todo el sufrimiento que usted ha hecho pasar en esa relación. Para mí, valen un 50% los regalos en esta situación. Yo creo que las mujeres deben tomar estas fechas también para darse cuenta de cuando usted la quiere envolver por el consumismo que hay, por lo que significa la fecha. Y a partir de mañana comienzan a vivir en otra etapa. Fíjese bien quién la quiere usted y quién la valora todo el año. Eso es así. No un día. Eso es así. El año entero, usted puede ir un día cualquiera que no sea de nada y llevarle un regalo a esa persona que usted le muestra su debilidad. Porque hay hombres que son fuertes, pero cuando están en una pareja muestran su debilidad. Bajan la guardia. A mí me encanta, Néstor, sorprender a mi amada esposa. Hacer cosas un lunes, que la gente lo tiene como el día más pesado de la semana. Claro, un martes que la gente lo tiene. Te saca del contexto laboral y te distrae la mente, te refresca. Señores, pueden llamar a 809-725-0505. Es importante regalar a la pareja el 14 de febrero, obligatorio. Se siente usted bien ese día y los otros días no le regala. O sea, usted puede opinar junto con nosotros. Pero tú sabes otra cosa, que son las mismas mujeres que conllevan a que el hombre regale obligado. Porque si tú nos regalas, entonces también te esperan en bata, en rolo, en modo avión. ¿Tú me entiendes? No hay modo avión. No hay nada, estoy en rolo, estoy cansado, me duele la cabeza, no vamos a salir. Es importante regalar a la pareja en este día, ¿eh? Pero fresco, esa muchacha me está valiendo. ¿Qué es lo que tú quieres? No, o sea, lo corriendo ahí como que es presa que la fue a buscar. Ella me dijo, ¡ay, pero está ahí el programa! Yo creo que sí, que en virtud de que es un día comercial, pero hay que reanimar la cosa, porque la gente vive como en una monotonía. Ah, los amigos también, porque la gente ha pensado que la más es amor. Es de amistad también. Vamos a juntarnos, compartir, un emparentado, una cosa rara. Vamos a juntarnos, compartir, sin malicia. ¿Tú entiendes? Claro. Tranquilo, amistad, hay flaco. ¿Tú sabes que el 14 de febrero debiera existir en varias épocas del año? Al igual que en Navidad, porque es una época como que la gente se pone contenta. A mí me gustaría como que nos dividieran. Día del amor, porque están enamorados, amas. Amistad. Amistad. ¿Eh? Gracias, bebé. Vámonos para el código. Amistad, eh, vámonos para allá, Manuel López. A tirar en su frecona. Y a ella, doña novia, porque es colonia. La amistad, el día de la amistad. Ella ya se va a salir con sus amigas también. Claro, el día del amor, cuidado, que hay amigas peligrosas. No, no. Hay amigas peligrosas, dañinas, que no se pueden dejar salir. El día de la amistad, mi amor, veo que un culano. Ya saben. No, tiene que atender el niño, yo sé que voy a salir. Ah, señores. Eh, lo pueden llamar a 8-09-7-25-0-5-0-5-0-5. La gente está como en amor temprano. En amor, la gente está en compradera. Como que está en pareja y cosas. ¿Y habrá cupo allá donde van todos los días? Eh, puede ser. Porque si le esperan. Puede ser. Tú sabes que... Se ponen afuera y esperan. No, tú sabes que muchos de los que van hoy están restringidos. Eh, bien. A no salir, hay que estar con la boya. Eso está grabado. Eh, no, los que salen... Los que van a comprar empanadas para allá, para la guarana, hoy no van. Hoy no van, los que están acostumbrados a comprarse empanaditas. No, porque es que están restringidos, no pueden meter muchos cuentos hoy. No se pueden perder. Están vacías, tú crees que... No, yo no creo. Ellas no estarán vacías porque también las parejas normales van a ir. Tú me entiendes, después de una cena, una cosa para detrás. Con flores, flores y cosas. Pero hay muchos del tigreaje que no se lo van a poder zapatear a la doña hoy. Y van a tener que quedarse ahí. Y van a tener que quedarse. Van a tener que ver la novela con ella. Ya tú sabes. Qué vuelta, eh. Señores. Día del amor y la amistad. Nos vemos. Esto. Que le dije a la doña que llegaba a las cinco. No, a las cinco no. Tú estás contando. Tú estás contando. Entonces, señores, nos pueden seguir en las redes sociales. Ve a ver Villalona. Si pone el Instagram mío por ahí. Neto Flow 5.6. Atenlap y ponlo así. Neto Flow. Es ahí que va. Si usted quiere, usted lo puede poner ahí, vea. Neto Flow 5.6. Y esos amigos que puedan invitarme a mí hoy a compartir un rato. ¿Eh? ¿Qué tú crees, flaco? Esos amigos que la más llaman para problemas. Pueden llamarnos hoy día. Día del amor y la amistad. Yo que tengo muchos amigos. Digo, en mi mensaje me han mandado amigos. ¿Sabes? Que mandan una carita. Que esto que lo otro. Pero tengo varios amigos hoy de cumpleaños. ¿Qué es posible que hoy se pegue algo? ¿Eh? Nuestro amigo Junior. Nuestro amigo hermano. Junior Matrillé. El líder de los deportes. Está Pimentel. Pimentel. No. Con eso no podemos contar. Ahí está nuestro amigo Jonathan. Hello. Buenas. Hello. Hello. Con nuestro club. Sí. Él le habla. Adelante. Sí. Él le habla. Adelante. Es Chicho que usted habla. ¿Quién? Chicho. ¿Quién? Un poco el televisor. ¿Es importante regalar este día, Chicho? Sí. Es muy importante. ¿Ya tú regalaste? Sí. Ya yo regalé. Ah, no. El tipo que está activo. Claro. Hay que ser el personal. Ya, ya. No, ahí es. Mi hermano, gracias por la sintonía. De gente buena que siempre está pendiente a este programa. Los sobrosos. Y es la realidad que regalar algo. Esperemos en Dios que me regalen algo, Flaco. Yo te doy la mitad de lo que me regalen hoy. ¿Que no te has regalado nada? ¿Cómo, men? Un hombre como tú. ¿Eh? Señores, y llegó la hora. Nos vamos a despedir con un video musical. Algo de amor. Ponte algo ahí de sentimiento. ¿Qué tú crees, Flaco? Señores, esperemos en Dios que este fin de semana sea de amor y amistad como es hoy, viernes. Ya usted sabe, no se ponga bruto, tranquilo, en su casa, pasándola bien. O coja un rígito, una piscinita. Y si no tiene con quién, usted puede invitarme, que yo voy. ¿Eh? Señores, esto fue una entrega más del programazo que llegó para quedarse. Los sobrosos. ¿Eh? Nos vemos. Hasta el lunes.